Emilio, muchas gracias por recibirnos Ha sido un fin de semana largo para ti, me imagino Y bueno, pues ya, llegando a México Y combinando cosas muy complejas Porque esto de dirigir una escuela de estudios superiores Como es la del Madrid Con las relaciones institucionales, con todas las presiones que existen Debe ser muy duro, ¿no? No, la verdad es que casi esto es una liberación No, la verdad es que estamos muy contentos en el club con este proyecto Comenzamos, llegamos a un acuerdo en el año 2006 Con la Universidad Europea de Madrid Y en realidad comenzamos en el 2007 Ya estamos presentes en 12 países En breve esperamos estar en tres más En Japón, en Malasia y en Estados Unidos Y pues la verdad Muy satisfechos de la reacción de los estudiantes Y en general de los distintos países ¿Por qué la apuesta a los estudiantes? ¿Por la marca Real Madrid o porque realmente ofrecen algo distinto? Bueno, vamos a ver Nosotros, vamos a ver en el Madrid Hubo un punto de inflexión con la llegada de Florentino Pérez En el año 2000 Cuando ganaron las elecciones en julio del año 2000 Florentino Pérez es un empresario muy exitoso Entonces todas esas ideas empresariales Las implantó inmediatamente en el club Y el club experimentó una enorme transformación De hecho en tres años casi triplicó el presupuesto Gracias a una gestión muy eficiente de los recursos del club Después él de alguna manera quiso compartir con la sociedad Esa transformación Que tuvo una influencia decisiva en el fútbol español Y yo creo que en el fútbol europeo Porque el modelo de gestión y la manera de gestionar ya los clubes Cambió sustancialmente Gracias, insisto, a su aportación Y queríamos Él quería compartirlo con la sociedad De la mejor manera Considerábamos que era a través de una escuela De estudios universitarios Es decir, a través de las aulas Para compartir la experiencia y el conocimiento Que nosotros habíamos adquirido Y así comenzó la historia Finalmente encontramos el aliado Que considerábamos ajustado más A nuestros objetivos Uno de ellos era la internacionalidad El Real Madrid no es solo un equipo español Es un equipo español Y nos sentimos muy orgullosos de ello Pero tenemos aficionados en todas las partes del mundo Por lo tanto queríamos que también la escuela se acercara A todos aquellos aficionados que tenemos en muchos países del mundo Y no lo tenía que ofrecer Y la Universidad Europea de Madrid Pertenece al Grupo L'Orient El Grupo L'Orient está presente en muchos países Y esa oportunidad sí la teníamos Y luego ellos son expertos en la materia Nosotros no somos expertos en la educación Y hasta el momento estamos muy contentos Esa es la verdad Ahora, vienes a dirigir la escuela Después de que sale Jorge Valdano Que la dirigía él Sí Y llevas un par de años en esto Dos años Cuando, pues han sido yo creo que los dos años También muy duros en lo deportivo para el Madrid Por lo que ha sucedido Bueno, el Real Madrid Compite para ganar Cuando no ganamos Obviamente pues no es el escenario ideal Pero también es un desafío Para seguir progresando También es cierto que tenemos en frente Un rival Que es el Barcelona Que es un gran equipo Un grandísimo equipo Y también es un aliciente para nosotros Intentar Bueno, este año Ver si es posible Que seamos nosotros los campeones Con esa mina de oro Que ha generado Lo decías Florentino Tanto en la primera etapa Como en esta segunda etapa Que sigue generando y generando De algo sirve esta escuela Que obviamente salen generaciones de alumnos Por todos lados del mundo Y que tienen pues una perspectiva Totalmente a lo mejor distinta De lo que es el manejo De un equipo de fútbol Y te lo digo claramente Se ha criticado al Madrid Por gastar y tirar dinero a la basura Por contrataciones que a lo mejor son absurdas ¿Hay alguna correlación con los alumnos egresados? Para que digan A ver Florentino Sí, podrás ser un gran empresario Podrás conseguir muchos préstamos Pero hasta aquí No, aquí Hombre, lo que se trata Lógicamente Es de utilizar De la manera más eficiente Los recursos que uno tiene Es decir Si cuando llega Florentino Pérez El presupuesto del Real Madrid Es de 130 millones de euros Y a los tres años Es de 300 millones de euros Obviamente Hay una gestión Extraordinaria Con ese dinero El Real Madrid Tiene más posibilidades De quedar campeón ¿Tú crees? Hombre En tu época eran campeones Y no tenían tanto dinero Bueno, teníamos Nosotros teníamos Comparados con otros rivales Teníamos el mismo dinero O teníamos más dinero Cuando tienes más dinero Es más fácil Estás más cerca de ser campeón Lo que pasa es que en el fútbol No hay matemática ¿Por qué? Por ejemplo El Chelsea Cuando entró Abramovich Abramovich Aportó Muchísimo dinero No quedaron campeones de Europa Y ese era el gran objetivo Quedar campeones de Europa Es decir Que en el fútbol No el que Tiene más dinero Siempre va a ganar Pero obviamente Si utilizas adecuadamente El dinero Lo normal es que estés Más cerca De ganar los títulos Y esto es así Lo que pasa es que Luego hay una competición Que es la Liga de Campeones Que es Desde que el Milan La ganó Al principio del año 90 Ningún equipo Ha sido capaz de repetir De ahí la competencia Sea tan grande Pero bueno Por un lado está La gestión del club Y luego por otro lado Están los resultados del equipo Que bueno Lo normal es que Si la gestión es buena Tarde o temprano Los resultados llegarán ¿Qué es lo que nos ha sucedido A nosotros En estos dos últimos años? Hombre Que en frente Hemos tenido Un gran Barcelona Sin ese gran Barcelona Nosotros seguramente Hubieran sido campeones Sí Un gran Barcelona Pero también Emilio Ganable No hay equipo Imposible de ganar No, no Eso es obvio Y eso Yo creo que lo tendrían que Bueno Lo han valorado Lo han estudiado Hay que decir también Lo siguiente El Barcelona Tiene un presupuesto Parecido al nuestro Exacto La mentira Que siempre la cantera Y que no gasta el Barcelona Es una falacia Es una falacia Porque gasta Y gasta mucho Porque junto con ustedes Junto con el Manchester Junto con el Manchester City Ahora Ahora hasta el Málaga Está gastando muchos millones de dólares Pero al final de cuentas El Madrid tenía una fisonomía Tenía una esencia Una esencia Que por esa desesperación Tal vez De ganar No es desesperación Es una obligación Pero bueno Tú estás ahí en las entrañas Tú lo viviste Yo no puedo imaginar En este momento A un futbolista De la actual Palantilla Quitando a los españoles Que pueda pertenecer A la Quinta del Buitre Por ejemplo ¿A quién te imaginarías tú De los actuales Que pudiera pertenecer A la Quinta? Bueno Tenía que haber nacido en Madrid Para empezar Para empezar Bueno El fútbol Ha cambiado Es decir Vivimos en un mundo global Muy global Y en el fútbol Eso también se nota En las plantillas De los grandes clubes Pues no hay muchos nacionales En cada club También la UEFA Quiere corregir Ese asunto Imponiendo Una serie de jugadores Por plantilla Que se hayan Formado Que hayan crecido Dentro de cada club Lo cual yo creo Que eso es muy bueno Porque hay que defender Las raíces Y hay que defender La historia Y quién mejor Que aquel que crece Dentro de tu organización En ese sentido Sí que estoy de acuerdo Pero Pero no las defienden Ahora las raíces Sí Todos son Yo cuando Vamos a ver A mí siempre me dicen Lo mismo Yo cuando vine aquí A Celaya Defendía el Celaya Como si estuviera En el Real Madrid Porque era mi Porque tú eras A lo mejor Una manera de ver el fútbol Y una manera de ver El profesionalismo No, yo creo que Todos son ¿Tú crees que Benzema Vea el Madrid Como lo ves tú? ¿Tú crees que Marcelo vea el Madrid Como lo ves tú? Ellos son O Adebayor El año pasado Lo veía como lo ves tú No, yo creo Yo creo que ahí No, yo Esa crítica No estoy muy de acuerdo Con ella Ellos son grandes profesionales Y cuando Están en el Real Madrid Defienden al Real Madrid Porque también Ellos quieren ganar títulos Porque Lógicamente Si el Madrid Gana títulos También es bueno para ello Ellos son grandes profesionales Y luchan por el club Yo ahí No estoy muy de acuerdo Con aquello De que no Vienen a por el dinero Y nada más No, no Yo creo que ellos Están para defender Su prestigio Para ayudar al Real Madrid Para ayudar a sus compañeros Yo creo que son Muy buenos profesionales Todos los jugadores Que tienen